La idea de este workshop es que la gente se lleve una experiencia de cómo trabajamos en este estudio, cuáles son nuestros disparadores creativos, cómo trabaja un equipo para que una idea sea posible. La charla que voy a dar es específicamente de dirección de arte, donde cuento cómo es que se llega desde la idea a la realización y muestro qué es la dirección de arte, no tanto en fotografía, sino también aplicado a cine o a televisión o a publicidad. Lo que voy a hablar en el workshop es específicamente cómo se genera un casting, cuáles son los mecanismos para darle forma, cuál es el proceso. Vamos a pasar por tres situaciones de iluminación y puesta en escena. Armamos un set en exteriores para mixar luz natural con luz artificial. La primera propuesta es geometría, donde vamos a utilizar una peluca y a cortarla de distintas formas, como para darles estructuras diferentes. La arquitectura para mí es fundamental y en el pelo todo tiene que tener una armonía. La charla que viene en el workshop se trató de paso a paso para elaborar el maquillaje final. El maquillaje tiene que dar expresión a todo. Con mi trabajo ayudo a que se sustente la idea y se potencie. Pasamos a una situación de fotografiar en un estudio debajo del agua para que vivencien cómo es dirigir una modelo también adentro del agua. CABY me convoca en esta oportunidad para hablar sobre vestuario y vamos a hablar un poco sobre lo que es el armado y el desarrollo de una idea hasta que llegamos al producto final. Trabajamos en equipo con Mercedes Colombo. Yo me dediqué más a la parte de búsqueda de accesorios, zapatos, complementos. Ella estuvo más atenta a la realización de los vestidos que los hizo la Escuela Argentina de Moda. Las telas juegan un rol importante porque no son elementos textiles de moda, sino que son elementos textiles vanguardistas, algo exclusivo y artístico. La tercera situación y esta puesta escenográfica que armamos es una de un plano general, donde se ilumina un ambiente. Y otra, un tipo de iluminación más de beauty. Para mí es una inmensa oportunidad el poder compartir lo que fui recogiendo a través de los años. Empezar a entender que hay muchas personas que están dentro de un equipo y que ese equipo conforma una unidad y esa unidad genera un resultado final, eso creo que es lo que más les va a fortalecer el conocimiento a ellos. Y ver cómo trabaja tú un equipo tras las cámaras, me parece que es algo sumamente enriquecedor para cualquiera. Me parece que en este seminario con Gaby es una pata central. Al invitarnos a cada uno de nosotros a contar nuestra parte del trabajo, a darnos cuenta que estamos todos unidos. En esa unión es que surge un buen producto final. Gracias. 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 Gracias.